hola buenos días de talleres piba otro piba consejo bueno en este caso vamos a reiniciar un testigo de rueda desinflada de un q3 del año 2020 que es un poquito sofisticado y por eso os lo voy a hacer este tutorial vale vale pues tenemos nos tenemos que ir el primer botón que tenemos que pulsar es el de car para irnos a las opciones del coche luego como como lo que queremos no queremos nada de suspensión sino que queremos resistir la presión de automáticos nos vamos al sistema entonces pulsamos el botón inferior izquierdo ya nos salen los ajustes vehículos nos vamos al servicio y control vamos desplazando hacia izquierda al sentido controlario las el cursor servicio control y le damos a control presión neumático para confirmar tenemos que presionar a presionar para adentro vale como es el caso eso se convierte y ya no es la opción de memorizar presión neumático entonces confirmamos presionamos para adentro desea memorizar sale no cancelar por defecto entonces giramos hacia la izquierda y nos vamos a memorizar ahora confirmamos ya se acaba de apagar el testigo y ya está memorizando vale así que ya sabéis si se volviera a encender es que hay una rueda desinflada o pinchada realmente vale menos de todo